Catalina Noriega, nos la encontramos en las Ondas Gerzianas. ¿Qué tal mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues qué fin de semana. Ahí estuvieron los exoneraditos y el cerrojo a la maestra. Qué par de casos, mi querido Héctor, como para dejarnos helados. En cuanto a los exoneraditos, pues salió con toda su cara Virgilio Andrade a dar tres horas de explicaciones de por qué la adquisición de estas casitas a cargo del Tlatuani, de su señora esposa y del secretario de Hacienda eran completamente legales. ¿A qué se redujo después de haber, según él, hecho una investigación de más de 800 fojas? Una investigación profundísima, pues se redujo a que él solo puede investigar a funcionarios federales. Y lo que haya pasado cuando fueron estatales, ya no le compete. Entonces, ¿pa' qué le encomendaron el paquete? Para tomarnos el pelo, mi querido Héctor, como siempre. Es una vergüenza, sobre todo, que una persona como Virgilio Andrade, que había tenido una trayectoria seria. Fíjate que Virgilio Andrade es un hombre muy preparado, muy conocedor de la ley. Es un muchacho que a mí, francamente, siempre ha gozado de mis simpatías porque fue muy vertical. ¿Cómo es posible que por agarrar hueso se haya trepado en este cargo que, francamente, pues por lo pronto liquida toda su carrera porque se ha convertido en el asmerreír nacional? Mi querido Héctor, él argumenta, y volvemos a lo de siempre, una cuestión jurídica que aquí nos lleva a que estos señores hacen la ley a su medida. siempre esos huecos que los favorecen, siempre esas lagunas que permiten cualquier tipo de barbaridad. Impunidad sobre todo, Catalina. Ecolecua, y que aparentan, mi querido Héctor, que están cumpliendo con la norma. Es de vergüenza, pero mira, aquí lo grave es que la opinión pública ya había juzgado que se metan a las redes sociales para que vean la respuesta. Sobre todo, ¿para qué demonios pedir disculpas? Si no habían hecho nada malo... Para que nos sobáramos el golpe... Sana, sana colita de rana. Si no se sanó hoy, se sanará mañana. Y, mi querido Héctor, de mientras, como te decía, le ponen cerrojo a la maestra. Ahí sí, contará viniendo toda la ley. ¿Por qué? Porque este señor juez, como no tenía para dónde hacerse, y lo único que dejó en claro es que estaba obedeciendo. El mandato de arriba sale con la empanada de que la maestra no presentó un peritaje que definiera que no se va a fugar en el caso de que le hubieran dado la prisión domiciliaria. ¿Cómo puedes presentar a un perito que diga que la señora no se va a fugar? Pues, mi querido Héctor, estamos hablando de magos. De manera que vemos cómo se aplica el derecho en este trópico. Y eso es... Derecho, derecho, chueco, chueco, chueco. No, es decepcionante. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque vemos las cárceles llenas de personas a las que no les han hecho juicio, de inocentes, mientras los auténticos rateros, todos sueltos y gozando del favor divino. Pues, mi querido Héctor, a este paso, si ya la credibilidad estaba a extremos, sin auditos de baja, pues ahora, imagínate. Yo no sé si te caiga bien o mal, Andrés Manuel López Obrador, porque esa característica tiene. O cae bien, o cae muy mal. Pero yo creo que le están abriendo el camino. Estos hechos... Tal cual, mi querido Héctor. Mira, no han dado un paso que no le vaya a redituar una enorme ganancia a López Obrador. con todo y su discurso desgastado, porque mira, que ha acabado en un discurso muy, muy desgastado. Pero, mi querido Héctor, cuando estás viviendo en esta ficción de Disneylandia en la que nos tiene sumido este gobierno, pues, oye, ¿para dónde te haces? Será la última esperanza, porque, oye, todo parece con fabulación. El peso, el petróleo, la situación económica del país que no se supera, y luego este tipo de engañifas que parecen que son legales, pero que sabemos que no. Así es, mi querido Héctor, porque yo te lo he comentado hasta el cansancio. Cuando una sociedad tiene la cartera llena, fíjate que le importa un demonio lo que hagan sus castas divinas. Pero cuando estás en plena crisis con el bolsillo vacío y encima te salen con que estás desgobernado por ángeles, pues, mi querido Héctor, no hay quien les dé un centavo de confianza. Ni para dónde hacerse, Catalina. No, no, estamos viviendo una etapa inauditamente difícil y lo grave es que ellos la graban. Porque yo reitero, si yo no cometí ninguna falta, yo no tengo por qué pedirle disculpas a nadie, ofertarle más bien disculpas a nadie. yo estoy con mi conciencia tranquila, ¿no? Ahora dice, ofrezco disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. Mi querido Héctor, ¿por qué no hablan con las personas de carne y hueso? ¿Sabes dónde está la falla? en la asesoría. Yo creo que sus consejeros son los que tienen la mayor parte de las culpas que ha sufrido. Pues fíjate que sí porque verdaderamente cuando ves los errores garrafales que cometen dices por supuesto quienes lo aconsejan. porque desde luego lo aconsejan muy mal. Bueno, pues ya nos pintaste un par... Ah, te quiere decir algo Manelik. Es muy preocupante que no conteste lo de la Casa Blanca que es indignante en las redes sociales y que conteste lo de los calcetines. ¿Qué les pasa por el cerebro a sus cercanos? Uy, ya sabes que tiene al niño de Oxford ahí el joven uño un auténtico prodigio de inteligencia que yo no me explico cómo es posible que se deje aconsejar por el joven oxfordiano el señor Videgaray que es otro del primer círculo y el señor Osorio Chong que mi querido Manelik de los tres no haces uno como se comprueba en los niveles de popularidad cada día más para abajo. Bueno, pues qué gusto saludarte como de costumbre Catalina, que estés muy bien. Igualmente mi querido Héctor y que pasen muy buenos días. Fermín Lara Catalina cacarea mucho una noticia. Pues para eso estamos aquí. Sí. Esa es nuestra misión y todos los medios de comunicación deberían estar en la misma tarea. Ajá, a veces ni así nos entra. Albert, Catalina se me figura a la doña. De la noticia. De la noticia. María Virginia Chávez Ángeles de 64 años en la colonia San Rafael. Héctor, Catalina, ¿les consta que lo de la Casa Blanca es un conflicto de intereses? Lo que pasa es que todos quisiéramos tener esa casita pero no queremos trabajar, solo sabemos quejarnos, estirar la mano al gobierno y pues ponernos a chillar. Así es el mexicano y qué feo. Sí, ¿verdad? Sí, cierto. Hay un libro muy interesante, La miseria de la riqueza, La miseria de la abundancia, algo así se llama, donde explica que cómo hay gente rica que dice pues los que están jodidos es o por mensos o porque no quieren trabajar. Cuando la miseria, el primer problema de la miseria es la falta de oportunidad. Oiga, oiga, espéreme. Y el mal uso de los fondos del Estado. Claro, además estamos hablando de gente que ha vivido de cargos públicos y que se hizo de bienes muy importantes. También estoy de acuerdo que la mujer trabajó, la mujer se pagó la casa, ni siquiera me parece tan grande la casa ni tan cara porque esa zona está llena de casas de ese tipo. El hecho es que si uno ve la casa de Malinalco o algunos otros detalles, eso sí llaman la atención. Es que aquí el punto es no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si voy a llegar a la presidencia, pues sí, miren, tengo esta casa y mi esposa compró esta. ¿Por qué no desde antes cuando sabes que vas a tener todos los reflectores y más en un régimen como el que regresaba que era el PRI? Pues entonces vamos un buen asesor porque como decía el sector, yo creo que el asesor podría ser pero de una escuela primaria quizá, le hubiera dicho oye, a ver, mira, vamos a blindarte, tenemos que sacar a la luz todo lo que haya, cualquier asunto que sea un motivo de conflicto y no te esperas a que te estallen las manos a la mitad del sexenio. Y todos los conflictos de intereses no constan por escrito, es decir, son sobreentendidos, si a la misma empresa se le dan 200 obras y esa empresa te ofrece a un precio muy reducido una vivienda o algún otro beneficio, no hay ningún solo registro que señale que eso ocurrió, pero se intuye que eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Se interroga a quienes otorgan el beneficio. ¿Te acuerdas de Oceanografía que pagaba hasta viajes viajes de lujo? ¿Su primer nombre? Pues sí, con el interés de que les concedieran más adelante concesiones. Muy bien. Bueno, perdón por la redundancia.